Hola que tal amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo bordar esta hoja vamos a comenzar amigas comenzamos uniendo nuestro hilo a la tela vamos a utilizar dos tonos de hilo un tono oscuro y un tono claro vamos a hacer cinco líneas aquí en el centro porque vamos a hacer vamos a comenzar a bordar de esta forma ahí están tres líneas cuatro nos falta una vamos a hacer la número cinco ahí la tenemos ya ahí están cinco líneas en el centro ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí el lado a ver vamos a dejar vamos a hacer unas pequeñas puntadas aquí porque como les he dicho no me gusta atravesarme por esta parte abajo hacemos las puntadas para poder hacer el siguiente paso entonces ahora ya que estamos así vamos a hacer un petatillo aquí en la parte del centro hacemos la primer puntada haciendo el petatillo ahora vamos a hacer la segunda línea de regreso y ya saben una línea abajo una arriba una abajo una arriba unimos nuestro hilo a la tela del otro lado y volvemos a hacer lo mismo una línea abajo una arriba una abajo y por último la otra arriba aquí ya son tres líneas las que tenemos hacemos la número 4 y por último la número 5 la número 5 la vamos a regresar acá para terminar aquí bien que quede bien definido aquí en esta parte unimos a la tela en la orilla dejamos un espacio y nos vamos a hacer el mismo procedimiento levantamos bajamos levantamos salimos salimos del otro lado y vamos a hacer a dejar el mismo espacio que en el lado anterior y volvemos a hacer lo mismo bajamos esta levantamos y bajamos por último unimos aquí a la tela en la orilla y regresamos haciendo lo mismo son cinco líneas las que tenemos que hacer aquí en el centro de esta forma y dejamos un espacio de nuevo de esa misma forma y volvemos a hacer cinco y así nos vamos a ir hasta terminar de hacer las líneas aquí en el centro así hasta terminar la hoja vean aquí está la número 5 y de esta forma queda dejo un espacio y continúo haciendo lo mismo y bueno amigas así es como vamos a ir trabajando yo voy a terminar de hacer este procedimiento y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que lo tenemos así ya que tenemos nuestra hoja ya la base ahora con un tono claro lo que vamos a hacer es comenzar en la orilla vean yo estoy comenzando en la punta pasamos por aquí y regresamos al otro lado hacemos dos puntadas o dos líneas de esta forma vamos de regreso y unimos vean de esta forma es como vamos a ir bordando ahí ya tenemos las dos líneas ahora bajamos de este lado y vamos a pasar por aquí por la punta tratando de agarrar todas las líneas no podemos aquí porque no nos quedó tanto espacio vamos a agarrar cuando menos tres líneas pasamos y salimos acá del otro lado unimos volvemos a salir ahí junto y regresamos haciendo el mismo procedimiento de esta forma unimos del otro lado y así es como nos tiene que quedar ahora salimos aquí junto y volvemos a hacer lo mismo bajamos pasamos por aquí y unimos hacemos otra línea volvemos a regresar y ahora unimos aquí y vamos a hacer una tercera en la punta no la hicimos porque ya no nos daba el espacio pero aquí vamos a comenzar a hacer tres líneas de cada lado ahí están tres ahora vamos a bajar y vamos a hacer lo mismo tres líneas bajamos del otro lado y unimos bajamos un poco y hacemos la siguiente línea del otro lado igual dejamos bajamos un poco y ahí están las dos líneas nos falta una nos vamos aquí y regresamos para hacer la tercera línea pasarla por el mismo lugar y bajamos acá y entonces queda la hoja de esta forma ahora continuamos ahora continuamos haciendo el mismo procedimiento en la siguiente bajamos y subimos aquí va cruzado en la orilla bajamos tantito y hacemos una siguiente puntada pasamos pasamos y unimos hacemos la última bajamos un poco más y hacemos la última puntada la tercera unimos de esta forma y ahora vamos a bajar aquí de este lado y subimos acá de esta forma vamos a ir bordando toda la hoja amigas de esta forma yo voy a terminar de bordarla voy a terminar de hacer ese procedimiento y regreso para mostrarles el siguiente y el último paso ok amigas ya que tenemos así la hoja ahora vamos a comenzar haciendo líneas con el tono verde claro aquí en el centro de la hoja en esta parte donde no hicimos nada pasamos y hacemos una puntada así larga vamos a hacer tres líneas ahí juntos salimos y lo que vamos a hacer es esta parte vamos a pasar por aquí y unimos aquí al lado así ya que pusimos esta línea así ahora pasamos la otra de la misma forma como hicimos la anterior solo por encima unimos aquí al lado y jalamos y de esta forma es como nos va a quedar vean ahora nos pasamos a la siguiente y hacemos lo mismo hacemos una puntada en todo lo ancho de la hoja o bueno en esta parte así larga nos vamos de nuevo a hacer otra puntada y esa puntada vamos a pasarla por debajo de una línea y hacemos esto unimos del otro lado y nos vamos a la siguiente y hacemos lo de la puntada anterior la pasamos por encima unimos del otro lado y nos vamos al siguiente espacio la hoja tiene que quedar de esta forma nos vamos al siguiente espacio y hacemos lo mismo de esta forma vamos a ir bordando toda la hoja amigas en la orilla le pondré puntada pespunte para delinearla yo voy a continuar termino de hacerla de bordarla y regreso para mostrarles como quedó al final la hoja ok amigas así es como queda la hoja vean que bonita se ve espero les haya gustado y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más videos eso sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!